Hoy empezó en Granada la decimocuarta edición del Festival Internacional de Poesía dedicado al poeta Fernando Silva y en memoria del poeta hondureño Roberto Sosa. El escritor y editor alemán Hermann Schultz será uno de los participantes invitados al festival y el próximo martes presentará el libro El viaje a Egipto editado por Anamá Ediciones, inspirado en la vida del doctor Fernando Silva quien aparece como personaje en este mismo cuento. Hermann Schultz llegó a Nicaragua por primera vez en 1969, conoció al sacerdote y poeta Ernesto Carrenal en Solentiname y desde entonces se convirtió en un promotor de la obra de Cardenal en Alemania a través de la editorial Peter Hammer que después tradujo y editó también la obra de Sergio Ramírez, Yoconda Belli y otros autores convirtiéndose en uno de los principales promotores de la literatura nicaragüense en Alemania y Europa. Nos acompaña esta noche Germán quien según el poeta y el padre Ernesto Cardenal es un nicaragüense honoris causa. Buenas noches Germán. Ah sí. Me imagino que en los años 70 Nicaragua era una referencia poco conocida en Alemania. ¿Cómo se produce la irrupción de la literatura de Ernesto Cardenal en alemán y de otros autores nicaragüenses? Por casualidad, como siempre, las grandes cosas pasan en la vida de un editor. Me ha enviado un periodista de Berlín un pequeño artículo con traducciones de dos salmos de Ernesto Cardenal junto con un comentario muy tonto. Estaba en guerrilla, luchando en la guerrilla y fue torturado, etc. Bueno, yo he escrito a esta revista en Suiza y ellos me dicen, el escritor que ha traducido es un profesor en Hawaii, Stefan Bakiu, y ellos me han dado la dirección de la universidad en Hawaii y he escrito a él. Nunca contestaba. Entonces he ido a una biblioteca en Alemania donde tú encuentras todas las revistas y diarios mundiales y entonces he dicho, hay dos revistas y diarios en Nicaragua. Y he escrito por casualidad a la prensa. Y allá estaba trabajando como el jefe de Feuilleton, Pablo Antonio Cuadra. Y él me contestó inmediatamente diciendo, Ernesto Cardenal está viviendo ahora en Solentina y me da la dirección. Bueno, yo tenía la idea como un joven editor de conocer todos mis autores personalmente. Entonces he ido a Nicaragua buscando en la mapa donde es Nicaragua. Entonces hemos llegado a Managua, mi mujer y yo. Y en la prensa solamente una persona que hablaba en estos días inglés fue Rosario Moíl. Ella ha ido al aeropuerto organizando hotel y vuelo a Solentina, etc. Y allá hemos encontrado un editor de Argentina que ha encontrado la edición alemana de los Salmos en Amsterdam, en Kaiserstraat. Y él estaba interesado al mismo tiempo que Cáser estaba allá. Ernesto nunca ha publicado después más libros porque fue un ladrón. Pero con nosotros hemos publicado todos los libros en diferentes ediciones. Y Ernesto en estos tiempos fue muy popular. Todo el mundo conoce a él. Y bueno, yo tenía la idea como un editor que publica libros sobre el desarrollo del tercer mundo debe conocer uno de los países. Y en estos días Nicaragua fue una dictadura, fue pequeño y yo podría en tres meses por todo el país. ¿Cuántos libros llegaste a editar, no solo de Cardenal sino de otros autores nicaragüenses cuando estabas al frente de ese editorial? Bueno, hemos de toda América Latina hemos publicado doscientos cincuenta, más o menos, pero de Nicaragua ochenta. De Sergio Ramírez, Jogón de Abeli y algunas más y algunas colecciones de cuentos y poesía, etc. ¿Y qué es, en tu opinión, qué es lo que explica que se haya producido tanta acogida entre los lectores alemanes sobre estos autores nicaragüenses? Un fenómeno que quizás no fue exactamente igual entonces en Italia, en Gran Bretaña o incluso en España. Bueno, a un lado hay una literatura, a otro lado hay la situación política. Hemos publicado junto con Enrique Schmitt, que fue fusilado de contra, después el primer comité de solidaridad y ha crecido bastante, mucho más que en los Estados Unidos y en otros países europeos. Y de allá, el frente tiene un responsable, este Enrique Schmitt, para toda Europa y nosotros hemos hecho una gran red de solidaridad con Nicaragua, pero siempre Alemania fue tan emocionado por esta especialidad que tenía en este tiempo el Frente Sandinista. ¿Y esa conexión hoy, en el siglo XXI, después de los 90, se mantiene entre los lectores alemanes y la literatura nicaragüense? Bueno, ahora juega menos papel, claro. El tiempo, hay otros autores, otros problemas políticas en el mundo, pero siempre cuando Ernesto viene a Alemania, tiene salas, grandes salas llenas de gente, jóvenes y viejos, que ya tienen memoria de cuando hemos empezado con la solidaridad. Hablemos de tu relación con el poeta Fernando Silva y este libro que vas a presentar el próximo martes en el Festival Internacional de Poesía. El viaje a Egipto se basa en un cuento que te contó Fernando Silva, pero es también un libro de ficción. Sí, claro. Hace 12 años, más o menos, yo estuve en Nicaragua y no podría encontrar en nuestros festivales Fernando Silva. He preguntado dónde está él y me ha dicho que es muy enfermo y ya tiene su silla de ruedas. Entonces, he tomado un taxi para visitarlo. Hemos hablado dos horas y él estaba contando, contando de un pequeño niño en su hospital. Bueno, él hablaba tan rápido y lleno de palabras que nunca he oído, que esta historia que él me contó estaba creciendo en mi cabeza. y un año después he escrito este cuento y en una forma corta he leído a él por teléfono y él dice, hermano, yo he contado totalmente otras cosas. Pero el sentido, el moral es el mismo. Y en ese cuento, Fernando Silva es un personaje que está vivo. Sí, está vivo, claro. Y entonces... ¿Es un libro para niños o para adultos? No, es para todos. La editorial en Alemania, que tiene un gran... En los primeros cinco meses han vendido 12 mil ejemplares. Es mucho para nuestro mercado. Pero se leen los viejos y los niños. Es un libro que ha sido traducido en español por Luis Klitsch y ilustrado por Tobias Kretschke. Y será presentado este martes en el Festival Internacional de Poesía de Granada a las 5 y 30 de la tarde en el Hotel Darío. Fernando Silva, en tu memoria, como poeta, como escritor, como humanista, ¿qué te deja? Él me ha dado tanto su amor por los niños y su amor por la vida y su humor que él tenía. Y él fue un gran mentiroso, siempre mentiroso. Y por eso he escrito una palabra de Eduardo Galeano, también uno de los autores. La verdad es una mentira contada de Fernando Silva. Es lindísimo y este es un ejemplo excelente. Gracias, Germán. El viaje a Egipto se presenta este martes en el Festival Internacional de Poesía de Granada. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana. Y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias!